De México a Puerto Rico ha llegado aquí Juanito Pa' que vean los boricuas como le meto de rico Una cumbia con hip hop a la isla yo trafico Yo no ando malos pasos pero me muevo macizo Yo sé que en Puerto Rico todos bailan reggaetón Pero les traigo esta cumbia con estilo belicón Aquí no traigo mis radios mucho menos un cuscón Porque en la isla del encanto todos me tratan perrón Simón, esta es la cumbia que todo mundo goza Simón, esta es la cumbia, la cumbia belicón Simón, esta es la cumbia que todo mundo goza Simón, haciendo que la nena me aviente en la ropa Beli, belicón Beli, belicón Beli, 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 belicón Prende los radios porque es el patrón Dispunte ready para la misión Diez, cuatro dice todo el escuadrón Siete, ocho, siete en la nueva área del patrón Ya llegó de Monterrey a la isla del encanto Cuiden a todas sus nenas porque ya llegó su Sancho Traficando toneladas de pasión Haciendo que a todas las nenas se les alborote el corazón A la orden del patrón, siempre ando bien belicón Con mi copita Juanito y también ese greñón Que se pinta el mechón y anda bien belicón Y se avienta cito tortas porque él es bien comelón Simón, esta es la cumbia que todo mundo goza Simón, esta es la cumbia, la cumbia belicón Simón, esta es la cumbia que todo mundo goza Haciendo que la nena me avienta en la ropa Beli, belicón Beli, belicón Beli, 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 belicón Prende los radios porque es el patrón Y ponte ready para la misión Diez, cuatro dice todo el escuadrón Siete, ocho, siete, la nueva área del patrón Soy Greña loca, siempre ando preparado Ando con Juanito y también con el chaparro Mi cámara en la mano, siempre ando activado Y a todas las nenas siempre les encuentro al lado Me hablan pa' la acción, siempre yo soy el mejor Prepara, ponte fuego, la captura ya quedó Listo, fuego Beli, belicón Beli, belicón Beli, 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 belicón Prende los radios porque es el patrón Y ponte ready para la misión Diez, cuatro dice todo el escuadrón Siete, ocho, siete, la nueva área del patrón Diez, cuatro, misión cumplida patrón Chaparro, Greñas Siguiente misión, Hawái Prende los radios S bella, misión cumplida patrón